¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás viendo la fama que adquirió, pero es la combinación de varias cosas y en el caso particular del video que vemos, incluso varios síndromes que los usuarios hoy experimentamos al ver contenidos. El primero es el síndrome de flash y esto quiere decir, hoy los usuarios somos capaces de interpretar lo que aún en cámara lenta tú quisiste hacer con tiempo, en modo tiempo cámara lenta. Aquí hubo un error, vamos a convertirlo en una ventaja. Interpretamos muy rápidamente lo que vemos con una capacidad creativa espectacular. Y la segunda es que albergado por la falsa sensación del anonimato, normalmente es cuando sentimos mucho el impulso y nos empoderamos para criticar y para empezar con el troleo y con la carrilla que podríamos nosotros identificar, pero que tiene mucho que ver con saber que mucha gente más lo está haciendo, que obviamente es una situación evidentemente incómoda, pero que además alienta mucho el morbo. Decir, porque hay gente que se confundió, realmente no fue intencional, realmente fue malentendido, porque luego subí una foto yo con alguna escota y me decían, cuidado que ahí está Roger, y yo, no, oigan, no, me decían, ¿cómo se te ocurre ponerte eso? Sí, ahí está Roger, y yo, a ver, no, Roger es maravilloso, respetuoso, fue un accidente. Yo tuve que dar una explicación en mi canal de YouTube, dando la explicación del accidente, porque a veces pasa, y eso es lo bonito de un programa en vivo. Pero no todo es bueno, lo malo también es que hay mucha gente que ataca, pero lo ideal que tenemos un experto aquí es que nos diga, ¿cómo se puede generar una buena vibra ahorita a través de redes? Estamos hablando todos en familia con el especialista, acerca de lo que pasó la semana pasada con Cintia, ¿qué podemos hacer profesor de redes sociales? Si aquí, dentalmente, Roger, me tocó sin querer, o cualquier otra persona, si contamos en la imagen, se confundió. Exacto, se confundió, ay Dios mío, bueno. No, 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 pero es muy importante esto, lo primero que me parece que es relevante y hay que resaltar, es que justamente esto en donde sucedió, es un espacio en donde nos podemos reír de ello, y que se queda bien clara la no intención en un comentario, porque esto es parte del contenido que lo hizo, además, muy viral. La otra es, hiciste muy bien en reconocer que había sucedido algo que no tenías claro que pasara. Es que no tuve chance a quedar en televisión de explicar con detalle, por eso creo que era necesario. Tu canal de YouTube para explicarlo con más detalle, pero... Y eso es muy bueno. Porque vivió en redes sociales todas estas noticias. ¿Sabes qué pasa? Escuchamos muy seguido que cuando publicas un tuit o algo en Facebook o algo en Instagram y no lo hiciste bien, ya no puedes borrarlo. No, claro que se vale borrar y claro que se vale salir y decir, cometí un error, lo lamento, ofrezco una disculpa a quien se haya sentido ofendido. Tienes tres consejos importantes. Tres consejos importantes. El primero y el más importante cuando estamos siendo ya víctimas de un troleo por algo que nos haya sucedido. No alimentemos al troll, no alimentemos al que nos está criticando. ¿A qué te refieres? ¿A no le contestemos? No le contestemos, no nos enganchemos, porque eso nunca se va a detener y nosotros sí vamos a resultar enojados y quien nos está molestando está haciéndolo con esa intención. Y se oculta con otra identidad. Entonces, mientras no contestemos estos ataques, en algún momento van a ceder, van a pasar. Esto es lo primero. Segundo, está bueno. Vive y deja vivir. Hay que respetar más en las redes, hay que generar mejor empatía. Si queremos un entorno digital rico, de buena vibra, sano, de buena convivencia, es un poquito la mejor muestra de lo filosófico de lo que das, es lo que recibes. En el entorno digital tú publicas mala vibra, vas a generar interacciones violentas. Exacto. Publicas buena vibra, vas a generar buenas interacciones. Y finalmente, algo que es muy relevante, no compartamos datos de otras personas, incluido fotografías. Si no tenemos autorización, respetemos la privacidad de las personas, porque muchas veces podemos encontrar como un video como el tuyo, gracioso en una fiesta, pero a quien está cometiendo la falta o cometiendo el error, le puede incluso costar una entrevista de trabajo, una relación. Claro, hay que ser que hay que hacer. Hay que ser respetuosamente, no hubo agresión, cero, cero, cero. Pero normalmente, entonces, seamos respetuosos de los datos de los demás antes de publicar información que no sea nuestra por lo delicado que es. Qué bueno. Yo quiero decirles que aquí también hay alguien muy respetuoso que es Roger, yo lo quiero mucho, es un gran compañero. Qué bonito. De una forma la entendí, de una forma la entendí. ¿Ven cómo me abraza ahora? ¿Ya bien? No, ya, ya. Ya, ya, la ratita está. ¿Voltea, voltea a ver antes? Y miren cómo esto de tocar, esto de tocar, nos vemos diario. Y nada más, quiero agregarlo rapidísimo. Llegó nada más una certificación de Europa, porque Roger dijo que lo confundió con el hombro de Claudia. Llegó una certificación desde Europa, desde España, específicamente para decir que no se sienten como un hombre. Gracias. Ahí está. No, dejen la mamá. 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 Si me permite. Gracias, gracias. Es un placer. Gracias, Roger. Gracias, nuestro especialista. Gracias. Ya estoy aliviado. Ya he limpiado tu imagen. Totalmente.